Acaba de finalizar una reunión de gastronómicos autoconvocados con el intendente Facundo Dís. Chicos, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, muy conforme con la reunión. El intendente contestó nuestras preguntas, fue muy amable, muy cordial. Y yo, por mi parte, y mi compañera también, y todos nosotros que asistimos, que éramos alrededor de 11, creo, también, todos muy conformes. Pudimos dialogar... Majo, comentame un poquito, ¿qué puntos tocaron? No, pudimos dialogar lo que es el tema de lo que nosotros estamos pidiendo, que es la extensión de horario, y él va a dialogar a ver qué se puede llegar a hacer. Bien. La extensión horaria, ¿qué están pidiendo ustedes? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Todo bien. Bien. Bueno, básicamente, poder volver a los horarios anteriores. Obviamente que está la dificultad, que está el decreto firmado. Anteriormente era hasta las 2 de la mañana, los fines de semana, pero al estar firmado el decreto a nivel provincial, bueno, por lo menos que nos permita trabajar hasta la 1. Si bien hoy, sábado y domingo está la 1, lo estamos pidiendo de lunes a viernes que sean hasta la 1. Bien. Así que, bueno, nosotros particularmente, creo que todo el grupo, vimos muy buena predisposición por parte del intendente, y bueno, creo que se va a solucionar. ¿Él tiene que tener alguna reunión? ¿Tiene que dar de baja alguna ordenanza? ¿Algo, intendente? Comentó que mañana tiene una reunión con el gobernador y con, bueno, allegados del gobernador y que se va a plantear nuestro peditorio. Para ustedes, ¿qué es perder una hora de trabajo o cerrar a las 11 de lunes a viernes? Es mucho, es demasiado, porque en una hora vos tenés que despachar todo lo que es delivery, todo lo que es comercio, lo que es comida. Como verás, una hora es imposible despachar todo y la gente se va a comer tarde. O sea, para nosotros es una pérdida de 10 mesas, por lo menos. ¿De 10 mesas? Sí. Bien. Sergio, el tema parece una cosa de loco, pero nosotros estamos tratando de que en esa hora nos alcance para pagar gastos, gastos fijos, no es para ganar. O sea, estamos hablando cómo hacemos para pagar gastos. Parece que no estaría en nuestra conversación ganar plata. Y eso es una cosa ilógica. Aparte que son las mejores horas. Las que se restringieron son las mejores horas. De 10 a 1 a 2 de la mañana son las mejores horas que los comercios gastronómicos estamos pudiendo, digamos, gozar o disfrutar o facturar. Exactamente. Bueno, eso también significa personal, ¿no? Quizás achicar personal, achicar gastos. Totalmente. ¿Eso también significa eso? Sí, sí, totalmente. Sí, sí, hay que achicar gastos y quedarse con menos gente, sí, sí. Bueno, y en tu caso, a lo morocha, ¿cómo lo está viviendo, no? O sea que es una nocturidad 100% de tu trabajo. No, no, indudablemente. El golpe certero a nosotros es muy grande. Nosotros tendríamos que estar trabajando con no menos de 7, 8 meseras si estamos trabajando con uno. O sea, es un golpe certero. Sin ir más lejos. Ayer domingo, los primeros clientes ingresaron 22,40. Y imagínate, ¿qué puedo facturar en una hora y media? ¿Qué puedo facturar? Absolutamente muy poco. El viernes perdimos plata, literalmente. Porque obviamente nosotros al personal lo hicimos venir, no vino un solo cliente. El sábado trabajamos un poco mejor. Todo el mundo ya sabe lo que es tanto Gabbana, lo que es Salomorocha, lo que es Citra. Cada negocio no nos alcanza para los gastos mínimos. Es el problema. Bueno, comentame la situación tuya también, que vos estás trabajando con jóvenes y se te ve muy afectada. Sí, no, la situación está muy crítica, está muy difícil. No se puede, o sea, cuesta mucho afrontar todos los gastos que hay. Y estas obras que nos están quitando se complica más todavía. ¿Estabiste conforme con los resultados de esta reunión? Y, o sea, sí, esperamos una resolución mañana. O sea, no sabemos qué van a tomar. Hasta ahora no. O sea que tienen 24 horas para que, bueno, el intendente o el comité de crisis decida si continúa con el horario o lo cambian, ¿es así? Claro, el intendente dijo que iba a tener una reunión mañana y ahí van a tomar una decisión. Bien. Ustedes están obviamente a la espera y a la espera. Y como siempre, a la espera. ¿Algo más que quieran agregar, chicos? No, 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 ya ha sido suficiente. Pero, bueno, de todas maneras, la reunión con el intendente fue 100% favorable. Sí, fue muy positiva. Muy positiva. Eso es lo que quería. Nos escuchó a todos, eso fue lo importante, el diálogo, más que nada. Los entendió. Sí, 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 sí. Nos entendió, nos comprendió y como comerciante, inclusive del mismo rubro, también está de acuerdo con lo que nosotros pensamos. Pero que no es una decisión que sea... Que la pueda tomar él. Que la pueda tomar él. O sea, escapa a sus posibilidades. Por eso nos habla de la reunión que va a tener mañana con el gobernador, ¿no? Sí. El gobernador y... Y Berni. O sea, ha llegado desde la gobernación, sí. Exactamente. Chicos, muchísimas gracias. Por favor. Gracias a vos. Adiós. Adiós.